Lo hacemos nada más Ahí está que levanto, ahí está Ahí va La lunata 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 Recuerdo que yo estaba susurrando bien olvido La noche mamita contigo he vivido Que tuve en pleno estazo si no quise ver tu asma más Que a mi voz Y me lo confío olvido Porque sin ti me derrumbo Me he dado cuenta Darte Porque sin ti me derrumbo Perdido en este amor Mi alma Te ayude Si me derrumbo Me he dado cuenta Para darte Y para darte Y para darte Quiero que me derrumbo Porque sin ti me derrumbo Porque sin ti me derrumbo Ya estaré Ya estaré No digas nada más Ya sé que yo Y para darte Te ayude Porque sin ti me derrumbo ¡No!